Un prominente defensor de los derechos humanos, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco de Visita aquí en Miami. José Miguel, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. No, por favor. Un gran honor recibirte. Soy un gran admirador de tu trabajo de toda la vida. Bueno, vamos a la actualidad más que mante. El secretario general de la OEA, no sé si lo conoces, no sé si es tu amigo, yo no lo conozco, pero veo con gran respeto su trabajo. El señor Almagro fue canciller de Uruguay. Se ha puesto severo con Venezuela, ¿no? Le exige a Venezuela renovar el poder electoral, el poder judicial, convocar a unas elecciones presidenciales justas, antes de ello liberar a los presos políticos. ¿Ha hecho bien Almagro en plantear esto en la agenda? Yo creo que la gestión de Almagro es absolutamente extraordinaria. No tiene precedentes. Yo no conozco un funcionario diplomático de ese nivel que esté dispuesto a llamar las cosas por su nombre. O sea que es bastante atípico lo que ha hecho. Es muy atípico. Sí. Y ha actuado con un grado de autonomía, de honestidad, que no es usual. Normalmente en estos ambientes se cuidan más las formas que el fondo y se usan enormes y muy grandilocuentes eufemismos para por ahí sugerir una crítica. Almagro ha sido en esto, y no solo en el caso de Venezuela, pero particularmente en el caso de Venezuela, porque es quizás lo más grave que tenemos en la región, ha sido bastante, yo diría, franco, honesto. Sí, sí. Digamos, si por diplomático se entiende ser alguien que maquilla la verdad, que como dices tú, habla con eufemismos. Bueno, él ha sido un poco no diplomático, ¿no? Ha dicho las cosas por su nombre. Ahora, necesita dos tercios de los Estados miembros, no sé si son 23 votos o algo así, para suspender a Venezuela. ¿Venezuela merece ser suspendida? Yo creo que sí. Yo creo que ya la situación... Porque la situación es absolutamente crítica. Estamos en manos de una tiranía, una organización prácticamente delincuencial, que ha secuestrado al Estado y que está aferrado a cualquier precio al poder. Han logrado concentrar absolutamente el poder en Venezuela. Los ciudadanos están a merced de un régimen que actúa de una manera brutal y que no le rinde cuentas a nadie. Entonces, en esas circunstancias me parece que ya todo se ha agotado y queda simplemente entrar a examinar esta situación y evaluar qué tipo de ultimátum se le puede dar a un régimen que se conduce de esta manera, de esta naturaleza, para corregir la situación. La canciller venezolana dijo hoy en Washington, en la OEA, que Almagro recibe órdenes del imperio, que Almagro está haciendo esto y lo otro porque el gobierno de Trump se lo dicta, se lo impone. ¿Eso es verdad? Yo creo que la canciller de Venezuela carece totalmente de credibilidad, la más mínima credibilidad, da risa en sus intervenciones. La verdad es que están plagadas de insultos y descalificaciones de toda naturaleza, pero es alguien que simplemente repite el mismo refrito. Cada vez que le toca enfrentar una circunstancia de esta naturaleza, descalifica a Almagro como mercenario, en fin. Y fíjate que Almagro elaboró un informe que tiene 75 páginas, que es tremendamente contundente. Y la canciller no refutó ni medio párrafo de ese informe. Ahora, ¿no es contradictorio que Maduro pida ayuda a Naciones Unidas y al mismo tiempo Maduro y su canciller insulten al secretario de la OEA? Porque la OEA y Naciones Unidas, en términos de derechos humanos, supongo que defienden los mismos valores, ¿no? Defienden los mismos valores. Lo que pasa es que quienes gobiernan Venezuela no son campeones de la consistencia. Es decir, la inconsistencia realmente es la regla. Y por un lado afirman que no hay crisis humanitaria. Tú puedes encontrar declaraciones habituales y frecuentes, muy recientes, de los dos. De Dersi Rodríguez y de Maduro diciendo que está todo bien, que no hay crisis. Por otro lado dicen que hay una gran conspiración internacional, que es la que ha generado el desabastecimiento. Entonces, ¿en qué quedamos? De otra parte, niegan que existe crisis humanitaria. Y en esas circunstancias es muy difícil que los organismos internacionales que tienen recursos para proveer de alimentos y medicinas puedan cooperar con nosotros. Claro, por supuesto. Ahora, vamos a suponer, siendo optimistas, que Almagro reúne los votos, dos tercios de la OEA, para suspender a Venezuela. ¿Eso qué consecuencias prácticas, diplomáticas traería, José Miguel? Yo no creo, Jaime, que la medida vaya a ser suspensión de Venezuela. A mí me parece que todavía es mucho más importante y podría ser mucho más valioso que se adoptara una resolución que permita iniciar un proceso, un proceso de rendición de cuentas a Venezuela. Es decir, colocar a Venezuela bajo las luces y que deba responderle a la OEA respecto de su récord, de su conducta. Por ejemplo, presionar a Venezuela públicamente, con la mayoría que se requiere, para que una delegación del más alto nivel y obviamente confiable, una delegación seria de cancilleres comprometidos con los valores democráticos, los derechos humanos, pueda ir a Venezuela, se reúna con los prisioneros políticos, se reúna por supuesto con la oposición, con los pocos medios independientes que subsisten, con el sector privado y con el gobierno. Y a partir de eso pueda elaborar un informe, un informe que, digamos, es cuestión de constatar la realidad de Venezuela y inevitablemente ese informe va a hacer recomendaciones como por ejemplo la inmediata e incondicional liberación de esos presos políticos. Comprendo. O sea que tú imaginas un escenario en el cual mucho antes de la suspensión Venezuela tenga que rendirle cuentas, no tanto a la OEA, sino a 15 o 20 miembros de la OEA, y estamos hablando de miembros importantes, ¿no? Argentina, México, Perú, Colombia, Chile... Estamos hablando de miembros de la OEA, que el gobierno los califica como una minoría de 14 estados, que son los que han convocado, pero que reúnen el 95% del Producto Interno Bruto de toda la región. Claro, son países importantes. Son todos, pero por favor, si el resto son, no sé, por ahí unos países pequeños que no tienen el más mínimo peso ni liderazgo en la región. Si estamos hablando de lo que representa en términos territoriales, población y producción, el 95% de la región. Eso es lo que están dispuestos hoy día a exigirle a Venezuela rendición de cuentas. A mí lo que me importa es que Venezuela, que el gobierno de Venezuela pueda experimentar esa presión multilateral, colectiva, por primera vez, que no la han tenido, no la han sufrido. No, porque antes el escenario regional, el contexto regional era muy favorable a ellos, ¿no? Pero las cosas han cambiado en Brasil, han cambiado en Argentina, puede que cambien el 2 de abril en Ecuador... Han cambiado en Perú. Han cambiado en Perú. Pedro Pablo Kuczynski ha sido, pero... Severo. Muy severo y muy firme, muy claro en el caso de Venezuela. Bueno, es muy interesante lo que propones. Antes de ir a la publicidad, y te pido una respuesta breve, ¿por qué a Maduro le convendría liberar los presos políticos? A él no, no, no lo va a hacer. Lo va a hacer solo, bajo una presión muy fuerte, colectiva, donde no le queda otra opción. Más breve y precisa, la respuesta imposible. Es un placer conversar contigo. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, nos acompaña hasta el final del programa. Regresamos con él en dos minutos, ya volvemos. José Miguel, Obama, el gobierno de Obama, ¿hizo bien la tarea con Venezuela o fue un poco condescendiente, un poco blando? Yo creo que lamentablemente, a pesar de todas las virtudes de Obama y de todas las buenas intenciones, no solo en esta región y en otras regiones también, y la política interna americana, en el caso de Venezuela, me atrevería a decir que sus posiciones fueron más bien ambivalentes. Y por ambivalentes, me refiero a que, por un lado, apoyaban y le daban oxígeno a un diálogo que no tuvo nunca sentido alguno, y por otro lado, le daban algo de apoyo al magro con sus demandas de aplicación de la Carta Democrática. Pero pudieron haberlo hecho mejor, pudieron haber exigido más. Sí, porque me parece que los dos caminos son contradictorios. Y el diálogo en Venezuela es un diálogo que parte de un diagnóstico equivocado. El problema de Venezuela no es falta de diálogo entre oposición y gobierno. El problema de Venezuela es que está gobernada por una tiranía que golpea y que persigue a la oposición, a la sociedad civil y a todo aquel que no se matricula con el régimen. ¿El diálogo, entonces, es una emboscada o es un zainete? Es un zainete, es un engaño, es un engaño, es un fraude, digamos, destinado a pretender, a simular, por parte de la comunidad internacional, que algo se está haciendo para atender la situación de Venezuela, cuando todo el mundo sabe que eso no lleva a ningún, digamos, no tiene ningún sentido. Y, de hecho, el diálogo ha demostrado un fracaso total. Claro, da la impresión de que la dictadura solo quería ganar tiempo para no convocar el revocatorio, ¿no? Ahora, ¿por qué el Vaticano, el Papa Francisco, apoyó tanto el diálogo? Al final de cuentas, y no digo que esa haya sido la intención del Papa, pero también el Vaticano terminó dándole oxígeno a Maduro. Yo creo que el Vaticano y el propio Papa fue engañado. Engañado. Sí. Y él probablemente mal asesorado, y quizás con la pretensión o la, digamos, la intención de que una gestión de buenos oficios podría arrojar algún resultado concreto. Lo cierto es que las cartas que finalmente el secretario de Estado del Vaticano le dirigió al gobierno fueron bastante duras y demuestran una decepción total con el régimen. ¿Qué esperas de Trump con respecto a Venezuela? ¿Crees que Trump va a endurecer la política de Obama contra Venezuela? Lo cierto es que Trump es un gran problema para el caso de Venezuela. ¿Por qué? Lo es porque para avanzar en la situación de Venezuela tú requieres de una, la gestación de una reacción genuinamente colectiva, multilateral. Esto no puede ser unilateral Washington-Caracas, porque eso es música para los oídos del tirano. Claro. Y la credibilidad del régimen de Trump hasta ahora está por los suelos. Poder armar juego con el resto de las democracias latinoamericanas. Un gobernante que se dedica a estigmatizar a los latinos, a los inmigrantes, la gran mayoría sin documentos, sin papeles, latinoamericanos, mexicanos, cuyo propósito es, además, el construir un muro que pueda dividir claramente a México de los Estados Unidos, sus posiciones en materia de derechos de las mujeres. Es decir, es tan, digamos, va completamente a contravía de lo que está ocurriendo en América Latina. Y al mismo tiempo genera toda la imagen del populismo latinoamericano que uno quiere abandonar. Digamos, es prácticamente una réplica de un Perón, ¿no?, de un personaje que promete, él, personalmente, resolver los problemas de la población. Y hay que confiar en él y gobierna en campaña permanente, ¿no?, desprestigiando y atacando a los medios de comunicación. Le ha hecho, creo, que un gran daño a la libertad de expresión. Comprendo. Y entonces, ¿no lo ves en los zapatos de promover, articular con inteligencia un esfuerzo multilateral americano para forzar a Venezuela a ir a la democracia? No, no. No está en la aptitud de cumplir con ese papel. Si él no lo va a cumplir por sus taras y sus limitaciones, y porque ve, claro, con ojeriza todo lo que está al sur de México, ¿quién en la región podría liderar ese esfuerzo? Tú ves a Peña Nieto, ves a Macri, la señora Bachelet se va al próximo año, supongo que vendrá Piñera, no sé, ves a Kuczynski. Santos podría jugar quizá un papel allí gravitante, capital, ¿no? Mira, yo, a ver, creo que estamos hoy ante una reacción latinoamericana, yo diría inusitada. Bastante inédita. Inusitada, inédita, inexplicable. Sí, sí. En relación con Venezuela, los méritos se los lleva, en primer lugar, al magro. O sea, al magro es el que empuja y empuja hacia adelante con un informe que es, como te digo, yo creo que es devastador. Irreputable. Irreputable. Pero al mismo tiempo, la realidad de Venezuela, lo cierto es que es tan desgarradora, no solo la crisis en términos humanitarias, ¿no? El desabastecimiento y los problemas de medicina, sino también los abusos permanentes. El desprestigio de ese régimen es tal que hoy día prácticamente nadie lo defiende públicamente. Incluso los bolivarianos, ¿no?, que rasgan vestiduras cada vez que hay alguna crítica contra Maduro, hasta yo creo que han tomado, tú notas, una pequeña distancia. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que esta reacción que se está produciendo y lo que va a ocurrir mañana ante la OEA, es producto del desgaste más profundo del régimen en la región. Y en mi opinión, mientras menos se meta Trump en esta reacción colectiva, mejor. Mejor. Interesantísimo lo que ha dicho. Mientras menos se meta Trump y su secretario de Estado Tillerson, mejor para la región. Maduro debe estar preocupado porque sé que ha llamado por teléfono a Peña Nieto. Sí. Y creo que también a Santos, ¿no? O sea, está preocupado. Está tratando de jugar su ajedrez, pero poca gente lo defiende. Y como bien dices, incluso entre el chavismo ya hay disidencia, ¿no? Ya hay gente que dice tendríamos que salir de Maduro. Ahora, lo que yo veo con preocupación es que la oposición venezolana está muy dividida. Ayer leí encuestas. Parece que, digamos, Voluntad Popular lanza la candidatura de López, Primero Justicia la de Capriles, Acción Democrática la de Ramos Salud. ¿No te parece que la oposición venezolana tendría que lanzar solo a un candidato? Mira, la oposición de Venezuela, lo cierto es que está muy acorralada, están viviendo circunstancias muy difíciles, pero también yo creo que les ha faltado una visión estratégica de mediano y largo plazo. ¿Qué consejo les darías tú? Yo creo que hay que dejar de improvisar. Y yo creo que hay que unirse con un mandato relativamente sencillo, que además no esté solo concentrado en cuestiones constitucionales, sino también mirando cómo pueden asistir, cómo pueden resolver los problemas más serios y diarios que vive la población, que tienen que ver con inseguridad y con desabastecimiento. Claro. Digamos, acercarse a la gente. Ahora, un tema que provoca cierta discordia entre ellos, yo lo he registrado conversando con muchos de los líderes opositores, es si conviene o no salir a la calle. Si conviene o no salir a manifestarse, de un modo pacífico, no, pero con irreverencia y con rebeldía. Salir a las calles, es decir, esto es una dictadura, queremos un cambio, queremos libertad. De pronto, uno encuentra que los principales líderes de la oposición dicen sí, pero no. Convocan una marcha, luego piden que la marcha no se lleve a cabo, te dicen no conviene salir a la calle porque vamos a derramar sangre, va a morir gente inocente. ¿Qué percepción tienes tú de eso? ¿No crees que para forzar a una dictadura a hacer concesiones, la única manera real de que el pueblo muestre que es mayoría es en las calles? Mira, esas ya son cuestiones, yo te diría, tácticas, que los líderes de un pueblo que se encuentran en circunstancias como las que vivió Chile bajo Pinochet, o Perú bajo Fujimori, deben evaluar constantemente. Porque efectivamente hay riesgos muy fuertes. Porque efectivamente, digamos, el ejército, la policía bolivariana, los colectivos, han demostrado una brutalidad tremenda en las calles. Y unos abusos que quedan en la impunidad total. Entonces, es un elemento que yo te diría que hay que sopesar, aunque el derecho a la protesta social está perfectamente, la protesta política, pacífica, está perfectamente protegido en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. En el caso de Chile con Pinochet y de Perú con Fujimori, ¿gravitó que la gente saliera a las calles? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí, pero en términos muy coordinados, y por ejemplo, llamando... Hay expresiones populares que pueden ser muy eficaces, como por ejemplo un paro, ¿no? No, donde se paraliza el país por un día, ¿no? Y la gente se recluye. No es necesariamente... No sale uno necesariamente a enfrentarse en las calles con las policías. Claro, eso es una gran idea. Un paro muestra músculos, pero no te exhibe, no te expone. No te expone. No te expone. Hay maneras de tratar, digamos, de capitalizar lo que es el descontento. De una manera democrática, pacífica, pero por sobre todas las cosas mostrando que hay un descontento muy profundo. Tenemos que ir a la pausa. Regresamos con el brillante, agudo, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Ya volvemos. Miguel Vivanco, chileno, abogado, graduado de la Universidad de Harvard, residente en Washington, director para las Américas de Human Rights Watch. Está de visita aquí en Miami y estamos pasando revista, bueno, a los países más críticos de la región. Hablábamos de Trump. Me interesa tu visión de... Si Trump levanta un muro en la frontera con México, que no sé si va a poder cumplir esa promesa, no sé si va a tener el dinero... Eso está por verse. Pero la sola idea de levantar un muro de, no sé, nueve metros de alto, en las dos mil millas de la frontera con México, ¿eso atenta contra los derechos humanos? Porque lo que le han hecho creer a Trump es que, digamos, la inmigración no es un derecho, es un privilegio. Es la frase que le he oído decir recientemente. Mira, el muro per se no atenta contra los derechos humanos, pero evidentemente que es un acto hostil hacia México y hacia el resto de la región. Cualquier país tiene el derecho y el deber de regular el ingreso en sus fronteras. Pero es que no es solo el muro, y el muro es un símbolo. Acá lo que se propone y lo que se está haciendo es el desarraigar familias que han estado en los Estados Unidos viviendo durante años, que tienen hijos, que tienen propiedad, que tienen un empleo y que han cometido una ilegalidad. Y eso es ingresar al país sin los documentos. O la propuesta del general Kelly, que es el actual secretario en materia de seguridad interna del Homeland Security, que dice que para desincentivar el ingreso a los Estados Unidos de niños con sus padres, él propone separar a los padres de los hijos, deportar a los padres a su lugar de origen y quedarse con los niños en los Estados Unidos. Es una barbaridad. Lo cual es una aberración total. Hasta ahora no lo están implementando, esta última propuesta. Yo espero que haya sido simplemente una amenaza y que no la vayan a concretar. Sí, sí. Muy bien, entonces está claro, todo país tiene derecho de levantar barreras, proteger sus fronteras, regular la inmigración. Pero eso, en tu opinión, es un acto de hostilidad a la región, a Latinoamérica, no solo a México, muchos son centroamericanos. Ahora, vamos a suponer que se levanta el muro. ¿De veras crees que va a funcionar el muro? ¿O los inmigrantes que vienen aquí a trabajar encontrarán la manera pícara, maliciosa de evadirlo? Bueno, pero es que el problema es que lo que uno se tiene que preguntar es, ¿qué es lo que mueve a esa gente a este éxodo? Sí. ¿No? Bueno, a transitar por kilómetros y kilómetros en México poniendo la vida, porque muchas veces están en manos de unos corruptos, unos coyotes. Claro. Y se exponen a todo tipo de abusos, ¿no? Para llegar a los Estados Unidos. ¿Y por qué vienen? ¿Cuál es la razón? Primero, la situación de inseguridad que se vive en sitios como Honduras, El Salvador, Guatemala, donde las maras, las mafias, la corrupción penetra no solo, digamos, la sociedad, sino también las instituciones incluso judiciales. Las policías están comprometidas con el crimen organizado. En fin, no hay donde ir. Y hay gente que huye, en buena parte, por la inseguridad. Y en segundo lugar, por la falta de porvenir económico. Es decir, son economías tremendamente precarias, donde la gente muchas veces no se pregunta, algo tan sencillo como esto, ¿cuánto vale un litro de leche en El Salvador, en Guatemala o en Honduras? Lo mismo que vale en Miami. Con una única diferencia. Que lo que un trabajador gana trabajando 10, 12 horas al día, lo puede ganar acá en una hora de trabajo. Entonces, las diferencias que existen entre las posibilidades de movilidad social que ofrece la economía americana y las oportunidades que les brinda a los inmigrantes son muy atractivas. Infinitamente superiores. Además, hay que recibir a los inmigrantes con una cierta compasión. Este ha sido siempre un valor esencial de los Estados Unidos, ¿no? Recibir a los inmigrantes que vienen buscando libertad y que vienen a trabajar, ¿no? No son criminales. Ahora, yo te planteo esta pregunta. Porque a mí me parece que hay una cierta duplicidad. Es verdad que es una tontería construir un muro y tratar con hostilidad a los mexicanos y a los centroamericanos. 90% de ellos enriquecen la economía. Así es. Así es. Ahora, cuando llegan balseros cubanos a México, México tampoco los trata con mucha compasión. O sea, México a sus inmigrantes ilegales también los deporta. Los que pasan por México, ya sean centroamericanos, cubanos, en fin, la pasan muy dura en México. Muy duramente. Porque allí los abusos son pero gravísimos. Gravísimos. Es decir, los niveles de corrupción, de violencia, de las mafias, de la policía a nivel municipal, estatal y federal en México son realmente, yo te diría que de impunidad prácticamente al 100%. Eso es una realidad. Gracias, José Miguel. Hasta pronto. Muchas gracias. Un aplauso para ellos.